Música Al banda como estan? Bienvenidos una vez mas a su canal Hula Rigo Bueno banda pues como ya vieron el titulo Les voy a enseñar como manejar El registro de nitrado Esto nos va a servir para saber Quien ha roto alguna valla Quien ha matado a quien Cuando, como, donde Aquí vamos a saber todo de una manera muy sencilla Y muy fácil Esto se hace por internet Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente Nos vamos a tener que meter Al archivo de registro Y vamos a utilizar únicamente Los archivos con terminación Terminación.adm Actualmente con la nueva actualización Se agregaron Archivos.rpt Que la verdad hasta ahorita Desconozco para que sirvan Pero ya investigare Y ya les pondre para que sirven Mientras Vamos a enfocarnos a los archivos Que tienen La terminación.adm Estos archivos Para ustedes si no lo saben Datos que nos arroja esto Es cuando alguien pone un bidón Cuando alguien construye Cuando alguien se mata Pero a veces es muy tedioso Porque tenemos servidores Con mucha gente Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Van a... Bueno, en esta parte de abajo Aquí hay una... Aquí hay un botón que dice Descargar ¿Ok? Lo que vamos a hacer Vamos a descargar Los cuatro archivos Estos archivos ¿Ok? Los cuatro Y nos va a quedar Esto Entonces Vamos a tener Estos tres archivitos Y en mi caso son tres Estos son de un servidor anterior En el que yo administré Entonces Es para mostrarles Cómo es la actividad Ya que tengamos Nuestros archivos descargados Vamos a ir a la página De iSurvive Server Logs El link obviamente Se los voy a dejar En la descripción Para que ustedes puedan entrar Y les voy a enseñar El proceso de cómo se hace Del lado derecho superior Tenemos un Texto que dice Upload Log File Le vamos a aplicar ahí Y vamos a buscar Nuestros archivos logs Que descargamos Entonces vamos a cargar El primero Únicamente dando Clic sobre archivo Y nos va a aparecer Una línea de tiempo Esta línea de tiempo ¿Cómo funciona? De izquierda a derecha Estamos avanzando Del tiempo ¿Ok? Del tiempo normal De derecha a izquierda Lo estamos retrasando Es decir Podemos adelantar la hora O atrasarla Dependiendo Que es lo que queramos ver ¿Ok? Bueno entonces Vamos a tomar un ejemplo Rapidísimo Aquí en el mapa Para enseñarles Que es lo que nos arroja Esta aplicación Y bueno Miren por ejemplo En esta zona de aquí Aquí nos aparecen Iconos ¿Ya vieron? Estos iconos rojos Estos iconos de muerte Entonces Nosotros vamos a poder Aquí ver por ejemplo Si yo le pico al icono A mi me dice que El jugador Jesús Recibió daño Por un zombie ¿Ok? Entonces Aparte de eso Aquí tengo Otros registros De daño Y cuando construyan Va a aparecer Así como Una chita Un icono Donde construyó Que construyó ¿Ok? Todo va por tiempo Van así Yo adelanto Vean como va A ir desapareciendo Los iconos O sea Esto es como si nosotros Estuviéramos avanzando En el tiempo Y van a ir desapareciendo Los iconos ¿Vieron? O sea Por ejemplo Ahí yo puedo ver Una gotita Y la gotita Nos dice Que estaba En ese momento Muriendo de sed O O que murió por sed Etcétera ¿Ok? Entonces Bueno ¿Qué ganamos nosotros Haciendo estas Revisiones Van? Pues si tenemos Un servidor de roleplay Que mataron a alguien Y nadie dice nada Nadie supo nada Quien fue Entonces aquí Podemos meternos Al archivo Y podemos Revisarlo ¿Ok? Recuerden que este archivo Cambia Cada cinco minutos Entonces es importante Que ustedes Vayan viendo En su nitrado Por ejemplo Este archivo Es el actual Y va haciendo Como copias Hacia atrás Digamos que este Este vendría siendo El último El primero El segundo El tercero Y el cuarto Este es el actual Y aquí va Van haciendo Como registros Entonces es por eso Que tenemos que descargar Todos los archivos ¿Ok? Entonces bueno Recapitulando Tenemos que estar Cargando los archivos Para nosotros Poder ver Las posiciones De jugadores Que estuvieron haciendo Que construyeron A quien mataron Etcétera Etcétera ¿Ok? Los invito Aprovechando el espacio Para que se unan En mis redes sociales Que están apareciendo En pantalla Y agradecerles Gracias a todos A todos ustedes Por seguir viendo Los videos Y seguirse suscribiendo Banda De verdad Muchas 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 gracias De verdad Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones En cuanto suba un video Luego luego Lo puedan ver Y bueno Banda Pues seguirles agradeciendo Por suscribirse al canal De verdad Sigan compartiendo el video Denle like Dejen sus comentarios Que quieren saber Y de verdad Yo estoy muy Muy comprometido Con sus preguntas Para poderles dar respuesta Y bueno Banda Pues no me queda Nada más Que despedirme Darles las gracias Una vez más A todos A todos A todos Y nos vemos Hasta la próxima